Reciban un saludo especial para quienes nos acompañan hoy en nuestra emisión. En el resumen internacional de noticias, las páginas siguen copándose con los acontecimientos críticos en torno a la situación entre Rusia y Ucrania. En una acción de revés y cambiando por completo la perspectiva de una solución diplomática al conflicto, el presidente Putin firmó los decretos ejecutivos para el reconocimiento de la República Popular de Donetsk y lo mismo para la provincia de Luján, como colonias independientes prorrusas. El Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación Rusa y los Estados Aliados busca abrigar a sus habitantes y empezar a desplazar tropas a estos territorios, sostienen analistas internacionales. El anuncio de los decretos se dio luego que Putin sostuviera una reunión pregrabada con su Consejo de Seguridad Presidencial, durante la cual funcionarios dieron sus argumentos a favor de reconocer a las regiones separatistas, aunque algunos dijeron que no tenía por qué hacerlo y menos de inmediato. Ante la reacción inesperada del dirigente ruso, Estados Unidos y la ONU condenaron la decisión de Putin, en tanto que la Unión Europea amenazó con aplicar nuevas sanciones a Rusia. Por su parte, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, anunció la convocatoria inminente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Igualmente, los gobernantes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, respectivamente, dijeron sentirse decepcionados al conocer el comunicado del Kremlin citado por las agencias de noticias rusas Sputnik y Rian Ovesky. Así está la región de las Américas en estadísticas de coronavirus. Hasta el momento, el coronavirus ha cobrado la vida de 5.87 millones de personas desde la aparición en China en diciembre de 2019. Brasil, México y Perú son los países de Latinoamérica que ocupan lugares destacados en la penosa lista mundial de muertes por COVID-19, según un balance actualizado. Los datos publicados señalan que Estados Unidos encabeza la lista con más de 78.460.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Asimismo, es el país con mayor número de muertes que sobrepasan los 935.000. Por su parte, Brasil, México y Perú son los países de Latinoamérica con el mayor número de casos de contagios registrados, hasta el día de ayer. El aumento en las cifras se atribuye a la llegada de la variante Omicron en esta región, que ha dejado ya muchos muertos. Y es que a pesar de los esfuerzos por continuar con la vacunación, desde la aparición de Omicron se han registrado medio millón de muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Después de Estados Unidos, Brasil está en segundo lugar y reconoce que más de 28.167.000 habitantes se han contagiado con el virus y 643.880 han muerto. Asimismo, 5.407.711 mexicanos dieron positivo a las pruebas de descarte. En México, 315.525 personas han muerto a consecuencia del virus. Perú registra que 3.490.988 contagiados han estado padeciendo del virus y de ellos 209.298 personas han fallecido. Israel realiza con éxito pruebas de su sistema antimisiles. Mientras el mundo busca evitar una confrontación armada entre las naciones de Rusia y Ucrania, Israel celebra que Cúpula de Hierro, como se ha denominado un conjunto de pruebas navales que incluye cohetes, misiles de crucero y vehículos aéreos y no tripulados, haya sido todo un éxito. La campaña de pruebas calificada como hito histórico consistió en una serie de escenarios que simulan amenazas avanzadas de armamento, que el CIDOV fue capaz de interceptar con precisión. Según el Ministerio de Defensa, esta exitosa prueba de fuego real es muy importante y demuestra la capacidad operativa de la Armada israelí para defender los activos estratégicos y los intereses vitales del Estado de amenazas actuales y en evolución. Colombia se suma a los países de la región que han despenalizado el aborto La Corte Constitucional definió el tema del aborto en Colombia fallando a favor de la despenalización. Así, la interrupción voluntaria del embarazo se permitirá hasta las 24 semanas y a partir de los seis meses será posible siempre y cuando la vida de la madre esté en peligro con su embarazo, se dé por violación o incesto o por malformaciones del feto. Con una votación 5 a 4, fue posible la decisión que se toma tras estudiar una demanda presentada por el movimiento Causa Justa, en la que se pedía eliminar el delito del Código Penal. La respuesta de la Corte generó en el país latinoamericano una oleada de manifestaciones en favor y en contra de la decisión. Otros países del continente también han legislado sobre el tema, fallo que comparten con México, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y Cuba, donde el aborto es permitido hasta las 12 semanas de gestación, junto con Uruguay. Estas son las noticias más importantes del mundo. Les habló Astrid López para Express News.